... Fue una tarde maravillosa ver como hay tantos chicos y chicas en Santa Cruz que están aprendiendo y que nos logran transmitirnos tanto ensucianmo, el profesor nos contaba como es esto de ponerse de acuerdo en la música y nos hizo pensar mucho de lo que es ponerse de acuerdo en una sociedad, así que la verdad lo disfrutamos muchísimo y lo van a disfrutar más en la tele, lo van a poder ver y es una manera de devolvernos a los santacruceños autoestima, esto estamos siendo, esto vamos a hacer y esto podemos construir cuando, como decía el profesor Mozo, ponemos el A e intentamos sintonizar, así que nos vamos muy contentos. Esto nos pone de lleno, por supuesto, nos regocija el corazón, pero también miramos al futuro, miramos al futuro y creo que cada concierto nos sorprendemos más con los chicos, con niños de muy pronta edad disfrutando, no solo interpretando, tocando un instrumento, sino que disfrutando, ver ese disfrute en la cara de los niños, en su cuerpo que lo transmiten, es fantástico, yo creo que estas son las cuestiones que tenemos que sostener y creo que la sociedad santacruceña toda. Como dije al comienzo, es una emoción grande tocar en este sitio, es importante para nosotros y bueno, y el himno también no, qué sé yo, no habíamos imaginado tocar el himno acá, así que fue muy lindo. Una orquesta si no tiene agenda, si no tiene ciclos donde se presente y donde haya esta interacción con el público, bueno, está como incompleto el trabajo y la función artística que hacemos hacia la sociedad, así que es muy importante. Para nosotros fue un gran gusto venir y la verdad que muy contentos, con mucha alegría. Tenemos niños que recién comienzan y luego hay algunos otros que vienen hace dos, tres años trabajando. Estuvo re bueno. Y aparte con los de gallegos fue re copado. He practicado todos los días, dos veces todas las partituras que teníamos que tocar, pero ahora no tengo mucho tiempo, pero igualmente toco. Para mí es una gran alegría estar trabajando con todos estos chicos, estos niños, estos jóvenes, aportando a la comunidad en lo que hacemos, con nuestra música. Gracias. 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 Gracias.